¡Qué gusto me da volver a ver! Te juro que no se me ha borrado La noche que nos dejó marcados para toda la vida A veces me imagino estar contigo Los recuerdos de esa noche los revivo Como si todavía estuvieras conmigo Hablar de intimidades es amar Querer besarte todo y no acabar Mirarme entre tus ojos es locura Un canto de sirena junto al mar Gozamos como Dios nos trajo al mundo Que nada nos faltó por descubrir Solo al ser el amor Juntos cada segundo Y en esta habitación doscientos once Que no nos importó lo que pasara Pues todo fue tan tierno y dulcemente Nos dimos la vida y hasta el alma Volvamos a vivir esos momentos Hablé y ya la tengo reservada La misma habitación doscientos once Donde aún tu aroma está impregnada Y te estaré esperando chiquitita Y estos son los guerreros Y en esta habitación doscientos once Que no nos importó lo que pasara Pues todo fue tan tierno y dulcemente Nos dimos la vida y hasta el alma Volvamos a vivir esos momentos Hablé y ya la tengo reservada La misma habitación doscientos once Donde aún tu aroma está impregnada